Don Pancho, Don Pancho, ¿dónde está? Ya voy Juanita, ¿qué pasó? Le quiero contar que Radio Felo está de aniversario este 27 de Julio ¡Qué gran noticia Juanita! Sigamos escuchando Radio Felo Como lo has escuchado, Radio Felo está de aniversario Gracias a Dios y a tu preferencia, seguimos bendiciendo tu vida a través de la música y palabra de Dios Somos Radio Felo, positivo, alentador